Me acompaña Araceli Torres, directora del Consejo de Turismo de nuestra ciudad, pues para hablar justamente de este festival, este festival que ya le daba yo un preámbulo antes de la pausa, festival, noveno festival de la cerveza que se va a llevar a cabo este fin de semana, mañana es de inauguración, pero bueno, yo no me quiero adelantar, quiero que Araceli nos platique. Araceli, qué gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Víctor, muchísimas gracias, un placer a todo tu auditorio. Pero realmente ya la novena edición, novena edición del Festival de la Cerveza Artesanal Celaya 2023, se dice fácil, se dice fácil nueve ediciones, sin embargo este festival se ha posicionado como uno de los más importantes a nivel regional y esto es lo que hace que año con año crezca. El día de hoy en esta edición tenemos más de 120 expositores de diferentes sectores y 29 casas cerveceras. Entonces eso habla del crecimiento de este festival. No solamente tenemos casas cerveceras de Celaya, sino también provenientes del estado de Michoacán, del estado de Zacatecas, también viene, bueno como país invitado tenemos Argentina, entonces también viene cerveza artesanal de allá. Tenemos una casa cervecera de Estados Unidos, entonces bueno hay una gran diversidad de sabores en temas de cerveza artesanal. Obviamente el Club Cervecero de Celaya se ha puesto las pilas impresionantemente. Les mando un saludo muy grande allá del Club Cervecero, tengo el gusto de conocer a dos de ellos, Carla Aguilar y a este Tierra Blanca, se aporta su nombre, Rafa, Rafa, Tierra Blanca. Les mando un fuerte abrazo a ellos dos. Sí, he visto pues este impulso que están teniendo desde este Club Cervecero. Es correcto y fíjate que se han puesto la camiseta y han sido bien creativos, ya han innovado en los sabores. Tenemos cerveza de cajeta, sabor cajeta, tenemos cerveza de piña colada, tenemos cervezas, sabores como fresa, frambuesa, chocolate, una gran diversidad de opciones para disfrutar este fin de semana en el Parque Bicentenario, mejor conocido como Parque Linear. Así es, mañana la inauguración. Mañana la inauguración a las 2 de la tarde y el festival tiene un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. También vamos a tener varios grupos artísticos, bandas de rock reconocidas. Y mañana precisamente a las 7 de la noche vamos a tener el concierto inaugural con el grupo Metamorfame, que es un grupo que está integrado por músicos de las grandes bandas de rock como Jaguares, Caifanes. Entonces vamos a tener acá al famoso Vampiro, vamos a tener a Federico Fong, a otro baterista también muy reconocido, Martín. Bueno, Martín va a estar acá con nosotros también. A las 7 de la noche empieza ese concierto y bueno, vamos a recordar las grandes. Viernes 7 de la noche. 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 El festival de la cerveza. Digo, una chelita cae bien, digo, todo con medida. Para este calorcito. Sí, por supuesto, pero todo con medida, por supuesto. Es correcto. Oye, platícame, ¿va a estar entonces, empieza el viernes? Empezamos el viernes, sábado seguimos con actividades, con bandas de rock, también todas las actividades artísticas, pero tenemos un concurso de cabrito que está a cargo de las universidades que tienen la carrera de gastronomía y eso también fortalece a este festival y ha sido un éxito cada año. Correcto. ¿Y el domingo? Y el domingo seguimos con las actividades. Ya empezamos. Obviamente también hay un espacio para los pequeñinos de la casa, para que también puedan ellos disfrutar en compañía de sus papás y de sus familias este festival. Y bueno, ya el domingo estaríamos cerrando este festival con un concurso de cervezas artesanales que también es parte de este programa y que está liderado por el Club Cervecero de Celaya, en donde tenemos jueces nacionales e internacionales que vienen a calificar las cervezas artesanales de Celaya. Correcto. Y eso es bien importante y ya lo decía ahorita, lo decías bien puntualmente, Araceli, hay incluso club cerveceros aquí en Celaya, hay artesanos de la cerveza, hay que decirlo, que están haciendo, que están tratando de posicionar su cerveza en el gusto de los celayenses y ahora pues con esta novena edición el poderlo proyectar, lo mencionaba yo antes de la pausa, el que llegue un turista a nuestra ciudad, el que llegue alguien de otro estado de la república, algún empresario que esté buscando expandir sus negocios y que esté interesado en la cerveza, este tipo de festivales es un parteaguas, es una ventana de múltiples posibilidades para ellos. Es correcto y aparte también, bueno, tenemos obviamente un pabellón de gastronomía, obviamente no se puede la cerveza estar sola, entonces es que nos acompañan food trucks, también restauranteros de aquí de Celaya, que también van a lanzar su cerveza artesanal en este festival, entonces estamos muy contentos que se sumen a esta iniciativa, artesanos, obviamente nuestros cajeteros no podrían faltar en este festival, también van a estar presentes y toda la parte realmente del corazón de la ciudad, que son nuestros artesanos, que nos han apoyado, que han confiado en el proyecto turístico y que se suman a toda esta estrategia, pues va a ser un fin de semana lleno de fiesta, lleno de sabor, lleno de color y lo vamos a estar disfrutando en Parque Bicentenario. Correcto, váyase con su familia este fin de semana para que, pues bueno, disfrute, disfrute de este noveno festival de la cerveza para apoyar, poder apoyar a nuestros artesanos de la cerveza, por supuesto a los de la fruit trucks, a todos, es un todo, me atrevo a decirlo. Es correcto, está todo integrado en este espacio realmente que ha sido del gusto de nuestros visitantes y efectivamente tenemos visitantes, año con año realizamos encuestas de satisfacción en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato y estas encuestas arrojan que el lugar es bastante agradable, tenemos visitantes provenientes de Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, bueno, Jalisco, Monterrey, que son parte de nuestros principales mercados emisores, también tenemos visitantes internacionales que ha sido lo que nos ha dejado en el histórico, provenientes de Colombia, provenientes de Argentina, provenientes de Estados Unidos, de Alemania, entonces es un evento en el cual se conjunta la sociedad celayense con los visitantes para seguir fortaleciendo la actividad turística y activar la cadena de valor, porque no solamente es la visita al festival, sino también es la visita a los hoteles, a las actividades turísticas, a nuestros atractivos turísticos, museos, etc. Entonces se va activando toda esta cadena de valor y estamos esperando para esta edición una derrama económica aproximada de 8 millones. Justo te me adelantaste, te iba a preguntar cuánto era la estimación en comparación al año pasado, cuánto están proyectando para este año, incluso hasta la cantidad de visitantes, el año pasado cuántos visitantes tuvimos? El año pasado tuvimos alrededor de 5 mil visitantes, este es un evento que tiene un costo de acceso de 52, 50 pesos para todos nuestros asistentes y también es un precio bastante competitivo, somos de los festivales más baratos en la región y eso también posiciona a este festival como un festival, un punto de encuentro bastante abundante. Entonces este año para esta edición estamos esperando alrededor de 8 mil visitantes. 8 mil visitantes, una derrama económica de 8 millones. Es correcto. Estamos hablando de algo muy, muy positivo en comparación a otros años. Novena edición lo dice, se dice fácil, pero bueno, hay un trabajo importante por detrás. Miren, y aprovechando que te tengo aquí Araceli, la última vez que platicamos nos viniste a invitar a la parte de la comida. Del festival de cocineros tradicionales. De cocineros artesanales. Así es, tradicionales. Perdón, tradicionales. ¿Cómo les fue? Fíjate que nos fue bastante bien, este es un evento en el centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad de Celaya, en el jardín principal. Y fíjate que para nuestra sorpresa es un punto de reunión importantísimo en nuestro destino. Y tuvimos alrededor de 25 mil personas asistiendo a este festival. Entonces tuvimos invitadas, cocineras tradicionales de otros destinos como de Dr. Mora, en el cual también estamos realizando convenios de colaboración y de intercambio en actividad turística. Estuvo Salvatierra también con nosotros. Todos estuvieron de Oaxaca, el país, bueno, el estado invitado fue Oaxaca. Entonces trajeron a una de sus cocineras tradicionales reconocidas a nivel nacional e internacional que ha recibido premios. Y bueno, esto es lo que buscamos, seguir fortaleciendo nuestra cocina tradicional. Pero no solamente el que sea en un festival, sino que trascienden las generaciones. Porque hay algunas, desde que hay una, está la comunidad de Plancarte, que están las famosas gorditas de cazuela y que a veces no los escuchamos acá y las gorditas de cazuela son dulces. Entonces nos imaginaríamos, nos imaginaríamos que serían como las gorditas tradicionales de tierras negras, de queso, de migajas, saladitas. Y no, y estas son como unas empanaditas que son dulces, pero tienen piloncillo, van con queso y van con chile. Entonces es bastante interesante el conocer lo que tenemos en nuestro mismo municipio y eso es lo que buscamos con este festival. Obviamente seguir ayudando a las cocineras tradicionales a perdurar con sus platillos y también dar a conocer a las generaciones que vienen la riqueza gastronómica que tenemos en el municipio. Por supuesto, lo hablábamos antes de entrar al aire, que muchos pensarían que Celaya, o dicen que Celaya no es turístico, porque a todos se nos viene a la mente turístico, automáticamente se me imagina una playa, me imagino a lo mejor lugares como San Miguel de Allende, pero Celaya tiene otro tipo de turismo que debemos de aprovechar, lo decíamos, el turismo de negocios, el turismo gastronómico, aquí hay escuelas importantes de gastronomía que están impulsando a los jóvenes a innovar con sus platillos, en fin, hay manera de poder impulsar el turismo. Es correcto, fíjate que algo que estamos nosotros trabajando desde el Consejo de Turismo es esta parte de entender que nuestro destino es turístico de acuerdo a una vocación industrial, comercial, de negocios, de reuniones, que también tiene la parte gastronómica, la cultural, tenemos la parte de destilados que vendría siendo con el segmento de las cervezas, mezcales, etc., pero también participamos de un segmento de naturaleza con las comunidades, tenemos aquí en la comunidad de Capulines actividades de rappel, que son actividades que a lo mejor no estamos tan familiarizados, sin embargo está presente el segmento de naturaleza, estás presente el segmento de salud con los hospitales, con la gran oferta hospitalaria que tenemos en el destino y son segmentos que estamos trabajando y que obviamente tienen un tratamiento diferente al turismo de ocio, como es el de playa, al turismo, ahora sí, en diferentes segmentos. ¿Histórico? Histórico, podría decir, pero también nosotros tenemos en la parte cultural turismo histórico, entonces tenemos museos, tenemos la parte, un importante movimiento como fue las batallas de Celaya, que nos posiciona en diferentes segmentos, entonces es la parte que estamos nosotros ahorita trabajando, porque cada uno de los segmentos se atiende de manera diferente. Correcto, aprovechando también que te tengo aquí, Araceli, lo escuchamos hace un momento, que tuvieron una reunión, que tuvieron con el secretario de turismo, Álvarez Brunel, ¿qué nos puedes platicar al respecto? ¿A qué acuerdos llegaron? Escuchábamos ahorita al alcalde que hubo un diálogo y ese diálogo, ¿qué resultó de este diálogo? ¿Qué proyectos o qué se visualiza de trabajar en conjunto con el Estado? Fíjate que nosotros siempre hemos estado de la mano con la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato y lo que efectivamente fue una mesa de diálogo en donde el Consejo de Turismo de Celaya presenta su plan estratégico. Este plan estratégico tiene una visión a cinco años en la cual estamos construyendo el camino turístico para dejar bien cimentados todas las actividades y las estrategias. Nosotros presentamos un plan estratégico de seis objetivos en el cual incluye desarrollo de producto y eventos, que el evento del Festival de la Cerveza suma a este objetivo, en el cual buscamos integrar todos los recursos naturales, gastronómicos, la parte de las instalaciones, atractivos turísticos, y se hace un producto turístico como es este Festival de la Cerveza. Otro de nuestros objetivos es el desarrollo de talento y cultura turística. Cultura turística es precisamente dar capacitaciones, talleres, en escuelas, en empresas, para que conozcan nuestro destino, nuestros atractivos turísticos, porque mucho, y digo mucho, luchamos con la pregunta de ¿y qué hay en Celaya? Por supuesto. Y encontramos respuestas negativas que decimos, no, realmente tenemos que volver a conectar con la emoción, volver a sorprendernos de lo que tenemos en nuestra ciudad para promoverlos. Efectivamente, que no los mandemos a otro lado, o sea, conocer lo que tenemos, vuélvanse turistas en su ciudad, porque empezamos a conectar otra vez con la capacidad de asombro, ¿por qué? Porque ya se nos hace cotidiano el pasar todos los días por la bola del agua, pero llega un turista y para ellos es, esto no lo había visto, o de qué se trata este templo, etc. Exactamente, ves la catedral, ves el templo del Carmen y ya lo pasan automático, y entonces estarían buscando, el segundo eje sería buscar esa parte, que los ciudadanos sean voceros de la propia ciudad. Es correcto con la parte de la cultura turística, el desarrollo de talento, que también buscamos la profesionalización de la cadena de valor para la atención del visitante, para el tratado del turismo en el municipio, ¿no? Porque efectivamente el turismo, te comentaba, cada segmento se atiende de manera diferente, y por ejemplo, el turismo de negocios tiene un lenguaje específico, entonces vienen meeting planners, vienen OPCs, que son operadores de eventos, tanto nacionales como internacionales, entonces muchas veces, si no sabemos el lenguaje largot que ellos manejan los profesionales del turismo de negocios, hay veces que podemos perder oportunidades, ¿no? Entonces es la profesionalización de la cadena de valor en todos sus ejes, atención al cliente, ventas, marketing, redes sociales, la parte de meetings, entre otras cosas, organización de eventos, para que el sector se siga profesionalizando para alcanzar los objetivos. El siguiente sería trabajo en conjunto con los empresarios y la comunidad local. Hace algunos años se decía que todos los esfuerzos turísticos tenían que ser hacia afuera para atraer visitantes a la ciudad. El día de hoy vemos que tenemos que involucrar a la comunidad local para que ellos mismos se enamoren de su destino y los promuevan. ¿Tenemos retos? Sí, tenemos retos como todos los destinos a nivel nacional, sin embargo, seguimos atrayendo eventos internacionales, nacionales, tenemos eventos deportivos, que también es otro segmento, el turismo deportivo, que se está desarrollando y que se está haciendo un muy buen trabajo en coordinación con SIDEC y CODE para atraer estos eventos. Tan solo este fin de semana también se suma un evento de fisicoculturismo internacional. Recibimos 600 atletas de más de 50 países y se va a estar llevando a cabo aquí en Celaya. Hay que se los lleven al Festival de la Cerveza. Al Festival de la Cerveza, es correcto, ya después de que terminen sus competencias. Entonces, es toda una estrategia. Claro, por supuesto, se integra, se une al final del día. Y trabajamos de manera transversal diferentes dependencias. Entonces, pues ya tenemos la parte de diferentes segmentos atendidos. El trabajo conjunto con los empresarios y la comunidad local tiene que ser vital, porque al momento en que recibimos un grupo, al momento en que recibimos un congreso, una conferencia, un torneo, tenemos que estar todos en comunicación. Uno para empezar a ofrecer tarifas adecuadas al evento, de qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan. Y posteriormente se unen los restaurantes. Y es más, desde el momento, los taxistas, del momento que llega un visitante a la central, requiere transporte, requiere la comida y la gastronomía urbana, pues también es necesaria. Que van a los tacos, que van por un esquite, que van por unos buñuelos, que las gorditas. Entonces, todos estos agentes forman parte de esta cadena de valor. Correcto, pues es un plan bastante integral. No sé si hay más puntos. ¿Esos son los puntos? Hay más puntos, bueno, que es infraestructura y equipamiento turístico, en coordinación con la Secretaría, Mercadeo y Ventas, el seguir promoviendo nuestro destino, el seguir ser vendedores al momento que llegamos a eventos nacionales e internacionales. Y bueno, mejora la gestión del Consejo de Turismo. Somos el único organismo, o de los pocos organismos a nivel nacional, que podemos generar recurso propio. Y esa es algo de las ventajas que tiene este Consejo de Turismo. Correcto, pues ojalá que este proyecto, este diálogo que se tuvo con el gobierno del Estado, pues se le dé palomazo. Realmente lo que me platicas no es nada alejado, no es nada imposible, es algo muy aterrizable, es algo que al final del día, lo vuelvo, parezco disco rayado, pero lo dije antes de la pausa, eso se va a traducir en beneficio para la ciudad. De quitarnos un estigma negativo que traemos arrastrando, sí, que hay mucho trabajo por hacer, por supuesto, pero hay que cada quien poner nuestro granito de arena, y pues bueno, si yo tengo un restaurante, pues voy a hacer lo mejor posible. Si yo tengo un parque lineal, pues le voy a sacar el mayor provecho. Si yo sé hacer las mejores cajetas del planeta, pues las voy a mostrar al mundo. Si soy una persona que le gusta la cerveza y hago cerveza, pues la voy a promocionar para que la gente la pueda probar y la pueda conocer. Son esas acciones que nos van marcando, que nos van dando la diferencia en comparación a otros municipios, incluso a otros estados de la República. Y fíjate que algo que nos agradecen mucho los organizadores de eventos es esa calidez del celayense. Esa, dicen, tuvimos un evento nacional hace unos meses y estaban sorprendidos porque nos dijeron a la persona que le preguntamos nos llevaron de la mano a la fábrica de cajetas. Entonces, esa calidez es la que a nosotros nos ayuda para seguir atrayendo eventos y congresos, porque esos organizadores de eventos hablan bien de nuestro destino. Y esa es otra parte bien importante. A pesar de los retos que tenemos en el municipio, no se considera ese punto para atraer eventos. Entonces, nosotros seguimos fortaleciendo desde el Consejo de Turismo la atracción de eventos, seguimos fortaleciendo los eventos, la capacitación. Entonces, son varias vertientes que trabaja el Consejo de Turismo para mejorar la actividad turística. Excelente. Araceli, ya para finalizar, recuérdanos los horarios, los costos, los días. ¿Qué va a ser este noveno Festival de la Cerveza que inicia mañana? Es correcto, los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana. La inauguración es a las 2. En un horario el festival va a estar de 10 de la mañana a 10 de la noche en el Parque Bicentenario, mejor conocido como Parque Lineal. Tiene un costo de acceso de 52, 50 pesos. Y bueno, ahí los vamos a estar esperando para disfrutar de todas las cervezas artesanales. Con este calorcito se antoja también botanita. Entonces, pues ahí va a haber una gran oferta gastronómica este fin de semana. Comida y bebida. Comida y bebida, es correcto. Así es. Y acompañado de buena música, qué mejor. Qué mejor. Qué mejor, ahí nos vemos. Araceli, como siempre, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado, el que nos hayas platicado de este próximo festival. Y como lo hemos hecho en otras ocasiones, aquí te estaremos esperando. Muchísimas gracias. Gracias a algunos de nuestros reporteros para que nos den los resultados de este noveno festival. Claro que sí. Y lo que venga, porque ya sé que viene más adelante el Festival de la Cajeta y vienen varios retos. Vienen varios retos. Vienen varios retos. Entonces, no dejamos, como en otras ocasiones, seguimos aquí al pendiente. Araceli, muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Ahí nos vemos mañana. Mañana, por ahí nos vemos una. Claro que sí. Bueno, mañana lo dudo porque tengo noticiario, pero el sabadito seguramente me doy una escapadita. Claro que sí. A probar la cerveza. Voy a darle aquí al comercial de la cerveza, Capitolio, que me la he estado prometiendo, le he estado diciendo allá a esta Carla y a Rafa. Y nada más no se me ha hecho probarla, pero prometo que a ver si el fin de semana ahí me doy una escapadita a probar la cerveza Capitolio. Pero bueno, Araceli, muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor.